Ayopi Popi, No Flex Boys, Cassettin Records Yeah, yeah, huh Yeah, no, no Yeah, nigga, 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 el asquad, nigga, nigga Tú lo sabes, nigga, nigga, el asquad, nigga, nigga Oh, shit, nigga, nigga, oh, shit, nigga, nigga Oh, yeah, nigga, oh, yeah, nigga A las buenas, o a las malas, fumas y vuelas Un par de pangas, caladas malditas, hachís en la palma Droga que se toda, muy cara Y vuela, rápido se fuma, no nos dura nada Ansioso por un par de caladas, con ganas De fumar bastardas, haciendo fotitos a tu fajo Yo muevo de esos, cien al año Estás hablando tonterías, todos tus colegas Menudo pargueles, hablando sin saber Putos fecas Ando todo fumado, ando un poco borracho No sé ni dónde estoy, primo Gracias, team boy, mis hermanos Andamos ready por el distrito Sino como se me va la pinza Ron y arroz, tres delicias Sudo de tus caricias A estas alturas Ya me suda la polla puta Mis colegas y mi cubata, la disco y mi peta No vamos elegante, pero sí para tu mamá Eres cosa falsa, como la quiniela Como garrafón en garitos Y tienes miedo de que te la quite, porque algo no hace bien Eres un feca, hermano Si tienes algo que decirme, ven No hable por redes sociales Que aquí todos se saben Ya lo dice mi hermano, el pupi Que aquí todos se saben Habla de mí por Facebook, Whatsapp y por Twitter Estoy informado, hermano, no te alarmes Llámanos bomberos Hay un incendio en mi peta Llámanos bomberos Hay un incendio en mi puto Canuto Canuto Oh yeah Yeah motherfucking bullshit